hola hermosas como están hoy les voy a enseñar a aplicar lo que es el papel foil si tú no sabes qué es el foil bueno foil es una palabra inglesa que significa papel lámina hoja o film bueno el foil como pueden ver son estas pequeñas laminitas metalizadas holográficas y todas tienen diferentes diseños puedes encontrar muchos diseños y mucha variedad de foil con decorados súper súper lindos puedes encontrar desde metalizados holográficos encaje blancos negros de muchos colores y bueno cómo se utiliza el foil lo que vas a hacer es que vas a recortar pequeños cuadritos del tamaño de la uña para tu poder hacer la impresión y transferirlo sobre la uña o también puedes cortar pedacitos de forma indistinta dependiendo cómo es que vayas a realizar tu diseño una recomendación que te puedo dar es cuando vayas a utilizar colores holográficos o metalizados apliques una base de color negro ya que si bien con cualquier color se ve súper lindo el negro realza muchísimo estos colores metálicos y holográficos para los diseños de encaje puedes utilizar cualquier base y ahora sí las dejo con el vídeo bueno hermosas para hacer esto de el foil es algo sumamente sencillo y bueno te voy a enseñar algunas formas en las que lo puedes hacer y la primera de ellas es la manera en que más te recomiendo que lo hagas para que así sea un trabajo más profesional y de mayor calidad ok para esto vamos a necesitar obviamente foil yo aquí tengo estos pedacitos que recorte también vamos a utilizar estos empujadores que son como flexibles son un poquito suavecitos hay unos más suavecitos este todavía está un poquito durito pero hay unos más suavecitos si tú lo puedes conseguir que mejor vamos a necesitar este pegamento para foil que se llama y si glue este es de la marca fantasines también lo vas a poder hacer o transferir con gel de construcción o bien si tu top deja capa de inhibición con eso también lo vas a poder hacer ok bueno en la parte de aquí como puedes ver ya tengo hecho un diseño este aún no lo cubro con top pero este solamente es así sobre el mostrario y con puro y si lo ok entonces les voy a mostrar por ejemplo este está limpio la primera cosa que yo te recomiendo es que te compres este pegamento está súper económico ronda alrededor de los 30 35 pesos dependiendo el distribuidor donde tú lo compres y bueno lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una capita de este pegamento sobre toda la superficie de nuestra uña cuidando siempre que no queden espacios sin cubrir debe de quedar parejito y este pegamento tiende a hacer burbujitas de aire entonces debes de cuidar también que no queden tantas burbujitas de aire ok y lo vas a dejar secar aquí no se nota pero se ve súper blanco incluso en el envase si se puede apreciar que ese color blanco al momento que seca este pegamento se hace totalmente traslúcido y ya no se nota en estas de aquí por ejemplo en esta negra ya puse el easy glue y también en esta rosita esta blanquita que está aquí es simplemente el muestrario pero ya tiene lo que es una capita de gel de construcción bueno vamos a comenzar esta rosita tiene lo que es una capa de easy glue aquí ya secó porque ya se hizo totalmente traslúcido o sea ya no se nota más sin embargo si se siente lo pegajosito ok aquí ya que secó tú vas a agarrar el foil de tu elección en mi caso yo voy a tomar este y lo único que vas a hacer es que lo vas a poner sobre la uña siempre cuidando de que no se arrugue tanto es imposible que tu foil quede sin una sola arruguita o bueno quizá alguien si lo puede hacer pero debes de cuidar siempre que no se arrugue tanto y vas a comenzar a pasar tu dedito o en su defecto vas a utilizar el empujador y vas a tratar de desvanecer todas esas arruguitas que se formaron vas a hacer una presión con el mismo empujador y vas a ir tratando de quitar todas las arruguitas que se formar ok es como tú te acomodes si te acomodas más con tu dedito pues con tu dedito si te acomodas más con el empujador lo vas a hacer con el empujador ok aquí yo lo voy a seguir presionando un poquito más traten de cuidar la punta laterales y los más un poquito más complicados de que nos quede totalmente perfecto son este tipo de foil que es de encaje porque debes de tratar de que te quede totalmente perfecto y que cubra completamente lo que es la uña entonces estos son unos diseños un poquito más complicados con foil cuando vienen en este tipo de encaje ya una vez que hiciste eso vas a retirar lo que es el foil suavecito y así es como te estaría quedando tu diseño y bueno miren es que no enfocaba mi celular pero aquí ya te quedó tu diseño completamente marcadito ok ya después de que tú hiciste esto de que transferiste el papel foil lo que tú vas a hacer es que vas a aplicar una capa de top y vas a curar en lámpara y después nuevamente vas a aplicar una segunda capa de top esto para reforzar más la protección de tu foil y que el diseño no se vaya tan rápido ok bueno aquí ya les enseñé esto es con el easy glue que es la manera que yo más te recomiendo ya que si puedes ver el encaje es un poquito difícil de trabajar en papel foil cuando viene con este diseño de encaje y como puedes ver queda totalmente parejito y el diseño se transfiere perfectamente mira como puedes ver en la parte de aquí pues se transfirió casi perfecto ok ahora te lo voy a mostrar sobre la base de gel de construcción que sería esta yo utilicé este gel de la marca knife factory y voy a utilizar este otro pero este tiene el diseño de unas rosas aquí la capa de inhibición que queda del mismo gel es lo que vamos a estar utilizando a ver qué parte pongo yo creo que está así y con la misma capa de inhibición que te queda del gel vas a tratar de transferir tu diseño ok vamos a hacer presión y si ves ahí se me movió pero si se transfiere pero no del todo ok cuesta un poco más de trabajo transferirlo si te das cuenta tienes que ser muy cuidadosa a la hora de transferirlo cuando es con la capa de inhibición del gel de construcción pero si se puede si lo haces con paciencia si se puede pero pues para qué batallar si el pegamento para fondo que es el y siglo te cuesta 35 pesos entonces prefiero mil veces dejar de batallar y comprarme el pegamento para fue bueno ahora te voy a mostrar con estos otros tonos que sería en este color negro ese está un poquito sucio porque por ahí se me pegó mi dedo pero bueno el fue también no es necesario que lo pongas perfectamente cubriendo lo que es toda la uña lo puedes hacer pero no es tan necesario también tú puedes pegarlo por pedacitos indistintamente es decir vas a ir pegando lo como sea no necesita quedar perfecto ni con algún diseño igual cuando queda imperfecto se ve bonito si ves no necesitas cubrir toda la uña entonces este pues es como tú te acomodes mira y así como puedes ver también se ve bonito con colores distintos uno sobre otro sin algún diseño en especial ahí lo puedes ver y se ve súper bonito y bueno ahora te voy a mostrar en este color negro igual puedes hacer figuras con un pincel liner a ver permítanme por aquí lo tengo por un pincel liner con la puntita finita como éste tú puedes hacer figuras con tu pegamento con tu y siglo y puedes hacer una flor un corazón lo que tú quieras y ya después pegas el pol y va a quedar la figura realizaste por ejemplo en este vamos a hacerlo cruzado vamos a pegarlo así cruzadito ya saben las arrugas traten de quitarlas lo mejor posible con su empujador con su palito este que tengo aquí o con sus editos como más se acomode y ahora lo voy a despegar y así es como queda si ven se ve súper bonito súper súper lindo y se los juro que la cámara no le hace nada de justicia pero está totalmente cubierto y parejito y se ve súper súper bonito y bueno chicas me entretuve tanto en pegar el foil que olvidé decirles que este diseño que acabo de realizar bueno esto que acabo de transferir lo transferí sobre la capa de inhibición del gel semi permanente de mi top coat es decir cuando tú ya aplicase tu color puedes aplicar una capita de top coat de top coat perdón con capa de inhibición y así puedes transferir lo que es tu foil o bien si tu gel de color tiene capa de inhibición con la misma capa de inhibición de tu gel de color se puede transferir y bueno ya por último este es el que aplique al principio del vídeo que le aplique la capita de ac glu y pues bueno vamos a hacer cositas indistintas más que nada para que ustedes vean lo bonito que se que se ve el foil cuando se transfiere derechito bonito se ve muy bien miren se los juro que la cámara no le hace nada de justicia a lo bonito que es como que la cámara no capta los colores a que son como holográficos pero la verdad es que se ve muy bonito voy a poner otro pedacito tratando de transferirlo lo mejor posible miren y así ustedes pueden ir creando los diseños que ustedes quieran con los colores que ustedes quieran con los retacitos que les quedó de algún otro foil esto para algunas chicas ya sería basura para mí no todos estos desperdicios todos 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 te sirven para que uno nunca sabe pero te sirve por ejemplo vamos a poner otro cachito de color y así puedes ir tú haciendo el diseño que más te agrade lo que salga de lo que salga de tu imaginación tú aviéntatelo que es con las ganas mire qué hermoso es el foil me encanta me encanta y voy a volver a poner nuevamente otro pedacito de este color y así hasta llenar la uña tengo muchísimo foil tengo muchísimos colores pero ahorita ahorita perdón a la mano solamente me traje estos me puse estos aquí recorte estos pedacitos y pues bueno vamos a hacerlo con lo que tenemos aquí a la mano para que vean que todo se puede hacer con material económico y que también se puede ver bonito sale cuánto me costó este foil si hacemos la cuenta el botecito me salió como en tres pesos tres cincuenta tampoco no está súper lindo ahora le vamos a poner al final otro pedacito de azul que sería este de aquí ok igual con el dedito o con la con el empujador ustedes lo acomodan aquí ya no quedó perfecto porque no aplique tanto tanto pegamento hasta la punta de acá pero si ustedes ven se ve súper lindo y todo lo hice como con desperdicios de voy a tratar de que ustedes lo aprecien un poquito mejor déjenme apagar la luz a ver si así se aprecia mejor está súper súper lindo y así como hice esto ustedes pueden ir haciendo sus diseños como ustedes quieran este fue el que más me gustó y ya ya les expliqué puede ser con capa de inhibición de gel si queda aquí yo no lo hice muy bien porque pues la verdad para que batallo si el pegamento les repito me cuesta treinta y cinco pesos pueden hacerlo con el top que deja capa de inhibición o con sus geles semi permanentes con capa de inhibición y bueno chicas espero que este vídeo les haya servido y haya sido de gran ayuda para ustedes nos vemos en un próximo vídeo y disculpen lo largo de este vídeo bye bye y y y y y y y